¿Qué tipos de energía externas tenemos? Es la misma con la que se alimentaría el planeta y la naturaleza. Luego tenemos la energía del polvo estelar o polvo cósmico, que también se dice que es la medioambiental o la electromagnética, que es de la que se alimenta principalmente el ser humano y los animales. Y luego tenemos la energía telúrica, natural y elemental, que es de la que se alimentan las plantas y animales. Bien, estas son las tres fuentes de energía externas. Las tres fuentes de energía internas es la energía mental, la energía emocional y la energía física, que también es la conductual y la energía del movimiento. Y ahora, estas tres y tres también en la biología podemos encontrarlas en tres, digamos, recipientes que permiten la alquimia externa y la alquimia interna de estas energías, que sería el centro energético, le vamos a llamar superior, que sería como también llamado el tantien superior, el tantien medio o el tantien inferior. El tantien inferior también se llama a ella como la energía vital y creativa. El tantien medio serían las energías relacionadas con el hacer, el ser y el amor incondicional. Y las energías superiores también tienen que ver con la comunicación, la intelectualidad y la conciencia superior. Bien, sabiendo todo esto también en nuestra biología, vamos a hablar de los tres tipos de alimentación. O los tres tipos de alimentación, vamos a llamar así, de alimentos, que serían los alimentos de primera calidad, que dependen de las energías externas e internas, y que nosotros las procesamos con la alquimia interna y externa a través de estos centros. Luego tenemos la alimentación de segunda calidad, que es la que está relacionada con las plantas y los vegetales naturales. Es la electromagnética también. Luego tenemos la energía de tercera calidad, que es la energía que está procesada por los animales. Y estos animales se han alimentado de plantas de segunda calidad. Y luego podríamos añadir un cuarto grupo, que sería la cuarta no calidad artificial, que esa creo que la conocemos bien, que es la que está carente de nutrientes, la que tiene energía de baja calidad, que solo nos aporta artificios que no sabemos digerir, y que son los procesados, los aditivos, los transgénicos, las escorias o residuos industriales, que también nos estamos comiendo, y bueno, todo lo que tenga que ver con artificios que nosotros no sabemos digerir. Entonces tenemos cuatro tipos de alimentos según la calidad energética que nosotros recibimos. Y deberíamos de echar un vistazo a este cuarto, porque principalmente nuestra alimentación está ahí, ¿no? A ver, el tercer grupo de procesado es el grupo que se alimenta del segundo, de la segunda calidad energética. Bueno, la segunda calidad energética está compuesta por frutas, verduras, semillas y superalimentos. Y a todo eso se le llama comida viva, porque cuando nosotros la ingerimos y todavía se puede medir la energía vital, como el electromagnetismo que vamos a tomar medioambiental, como te decía, es de la segunda fuente de energía. Entonces, esa segunda fuente de energía es de una alta calidad para nosotros. Si pudiéramos tomar de la primera, la primera y la segunda deberían de ser nuestros hábitos habituales, ¿no? El 20% de primera calidad, que son las fuentes de alimentación externas y las internas, y un 80% de alimentos de la segunda calidad, que está vivo, que nos permite nutrirnos y llenarnos de energía con alto contenido, ¿no? Porque realmente el tercero, como hemos dicho, el alimento está muerto y ya los nutrientes que nos llegan son mínimos. Y aludir siempre a que de ahí vienen las grasas y las proteínas como las vitaminas B, pues lo cierto es que, por ejemplo, los insectos tienen omegas 3 y 6 y tienen vitaminas B1, B2 y B3, o sea que realmente podemos obtener tanto los omegas como las vitaminas B de otros alimentos mucho más ricos nutricionalmente. Bueno, una de las recomendaciones que yo haría sería conectar con la conciencia corporal. Y para eso, ahora en Detox de Vida, que preferiría contaros más cositas ahí, haría falta un poco el limpiar para empezar a conectar con la conciencia corporal, que será la más eficiente a la hora de decirnos qué alimentos sí y cuáles no. Ahora, a la hora de empezar a conectar con esa inteligencia interna, con esa conciencia corporal, una de las herramientas que nos lo facilita, aparte de la radiestesia, el péndulo, la randomancia o el diámetro de Bobby, para el que sepa utilizar esas herramientas, que son bien sencillas, pero requieren de una instrucción, sería conectar con la inteligencia biológica que somos. La kinesiología nos permite conectar con nuestro sí y no interno, como también conocer nuestro diseño humano, nos permite conectar con los centros internos, que realmente también nos dan una información veraz sobre lo que es bueno y adecuado para nosotros. Entonces, el centro interno que tenemos, el sacral o el centro energético inferior que os he contado, el tantien inferior, si se quiere llamar así, también es un gran centro logopédico que nos permite conectar con el sonido gutural, el sí, no, algo que no te cuadra. E incluso el movimiento del cuerpo nos puede delatar hacia un sí y hacia un no, pero requiere estar en una onda cerebral alfa, requiere estar en escucha sincera con nosotros mismos, requiere de adiestrar un poco esta conversación, porque realmente nuestra inteligencia biológica, que tiene miles de años de evolución, tiene mucho que contarnos y es una gran guía a la hora de... de escoger qué comer y qué es lo más sensato para nosotros, ¿no? El ser humano es capaz de crear energía de segunda calidad por sí mismo, gracias a la primera, pero vamos a poner que el ser humano es capaz de crear una energía electromagnética que le permite suministrarse gran cantidad de energía diaria, que es el ambiente psicoemocional que creamos, tanto externo como interno, para nosotros mismos. Es cómo llevamos nuestra vida. Eso también es el magnetismo personal que tenemos, que impactamos a los demás positiva o negativamente, y eso también nos nutre. También el ambiente psicoemocional que creamos con otras personas, tanto en parejas, relacionales, de amigos o grupales, así creamos ambientes tóxicos o sanos, también nos está alimentando. Digamos que esas son las fuentes de alimentación también internas. Es cómo creamos nuestra vida y de qué manera decidimos ser.